Nos encontramos en el Centro de Servicios, el Convento. Fíjense aquí cómo la Fuerza Trabajadora está recuperando estos transformadores de potencia para el sistema de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. Estos tanques de interruptores fueron los que fueron saboteados. Un acto terrorista en su estación panamericana. Le propinaron un impacto de bala. Aquí mismo, donde fue el impacto de bala. Y aquí el impacto de bala. Estamos completamente recuperados por la Fuerza Trabajadora. Esto solo es posible en revolución. Y hemos aprovechado esta visita para seguir en la nueva forma de gobernar que ha ordenado el Presidente de la República. El 1x10 del buen gobierno. Estamos entregando hoy 284 transformadores y 5.000 luminarias para seguir atendiendo a nuestro pueblo. Junto al pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Seguimos venciendo. Adelante.